¡Vamos Marina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marina! ¡Marina! ¡Otra. ¡Vente! ¡Marina! ¡Vente! ¡Vente! ¡O justo! ¡Marina! ¡Argo de las Santos! ¡Uuuhhhh! ¡Den segundo! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Tiempo! 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 ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! ¡Alevar!!! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!